Ya, seguimos en diferido La señal ya en internet Se fue Se fue Así que, seguimos en diferido Con los ataques del Red Star La Pascal Vera ¡Oh, oh, 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 oh! Golazo de la Pascal Es el cuarto para el Red Justo comenzamos en diferido Y ahí se viene la Pascal otra vez Salida de Arancibia Reciblar los espacios Al Alonso En combinación con la Martina Vásquez Noelia Contreras Intenta la salida de Leverton La marca de Pascal Vera Apura la Monse Pedro También choca con La María Ignacia Garcés Martina Vásquez Se viene el Renato Se viene el Renato Castro Vamos ante la presencia De las defensas de Leverton Y ahora un choque entre La Isi Rivas Y la Alonso Arancibia Renato Castro Abre para la Agus López Isi Rivas Pascal Vera El Tommy León Bien ubicado Cuidando sus parantes El Agus López Salida de Leverton A través de Alonso Arancibia En combinación con la Martina Vásquez Recupera la Pascal Vera En combinación con el Agus López Está un poquito adelantado El número 13 Renato Castro Renato Castro La Martina Vásquez La Martina Vásquez Ahí con la Pascal Vera Tiene su carácter la Martina Amonestada por el juez Fernández Tiene su temple Tiene su temple la Martina Vásquez Se quejó de un golpe Eso va a axilar Y ahora la disputa con el Agus López Intentaba El Nico Carrasco Restan 2.39 Y se viene la Pascal Vera Renato Castro Y si Rivas La marca la Noelia Contreras Y si Rivas Agus López Que buena Tiene su espacio Y el Agus López El quinto El quinto para el Ren Arancibe Intentaba No puede ante Castro Se viene el Renato Abre para Vera Y el Tommy León Abre para Vera Intento de Everton Salida del Agus López Pasa segunda, tercera, tercera, cuarta El Agustín El Tommy León viene A pesar de los cinco goles Ha tapado otros tantos más Y finaliza la primera etapa Ventaja parcial del Rueda 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 Música 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 Se repitió la jugada Esta vez nos la agarró y llena la Pascal Y si Rivas, la marca de Arancibia El Agus López La marca de Noelia Contreras O Ryan López El rechazo del Tommy León Haciendo la suya el Agus Falta sobre el Nico Carrasco Presión Que no termina la de Reestar en el área del Everton Rivas El despeje del Tommy Cuatro minutos Salía el cristal, O'Royan O'Royan López, O'Royan Y si Rivas No puedo controlar Jane Leverton Disparo de Arancibia Atenta la Cata Gómez O'Royan O'Royan Y si Rivas López López Y si Rivas Y si Rivas O'Royan O'Royan Y ahí cambia Arquero Neverton El Tommy Le deja Su cupo A Matías A Martín Carvajal Inicia Todo La Antonella Troncoso Error técnico Se intentó El autopase Tiene que tocarle A un compañero López López Me dio vuelta López 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 Es el octavo Orion Dominio absoluto Y ahora es Cristóbal Orion El cumpleañero Quedan 10 minutos hoy Orion Rivas Castro Orion Rivas Y la Isi Rivas es el décimo. La Isi Rivas es el décimo. Y la Monse Peiró, casi sin ángulo. Anota el undécimo. Despeje Carvajal. Salida de Contreras. Salida de Contreras. Cae la Monse. Siete con treinta restan. Salida de Contreras. Salida de Contreras. ¡Gracias! 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 La Cata Gómez, pegás el primer palo Izzy Rivas. Castro. Renato Castro. Contención del portero Carvajal. O'Ryan. La marca de Ancibia. O'Ryan. Disparo a Ancibia. Atenta a la Cata Gómez. Salida del Red. Últimos cuatro minutos. Tres minutos. Tres minutos. Tres minutos. Tres minutos. cayó la Monse de la carga de la Ignacia Garcés llena Martina Vásquez y al descuento del Nico Carrasco al descuento del Nico Carrasco cuando quedan 3 minutos del Nico Carrasco y es el duodécimo para el Red portero Carvajal atento Orion Rivas intento Carrasco salió Ryan para el Red cincuenta segundos ya es el trece gracias 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 catorce y justo termina el partido y hasta la próxima y hasta la próxima